Estoy grabando perfectamente. ¡Qué bojita! Así la podemos llevar hasta otro pueblo. Y el viernes que viene, viene a hacer dos ciervas conmigo allí en Boumour. ¿Ah sí? De gestión, que no es lo más ideal para el primer día de caza. Preferiría que fuéramos solos a hacer otro rececho o lo que sea. ¿Pero va a tirar ella? No, no, tiro yo. Sí. Pero bueno, viene acompañada que ya es... Ya es un paso. Ya es un paso, sí. Sí. Y al final lo que decimos, si viniera cualquier día a ojear bicho, ¿quién no se lo pasaría bien? Acabamos de ver ya dos venaos. Bastante tirables. O sea, no eran muy grandes, pero eran tirables. Y luego hay un grupo de gamos importante con alguno más que... Y hay que ser muy rápido, ¿sabes? Bueno, vamos a medir al final porque... ¿Hay mucho gamo? Muchísimo, Javier. Muchísimo. ¿Qué sucede? No sé, estos pueblenos que están aquí casi limitando... Gracias. Estos pueblenos que están casi como limitando con la frontera. ¿No tienen como un aire ya más... Aquí no. Sí. Está mejor ya. Está mejor ya. Vale. Y ahora sería darle el punto para añadir seguimiento. Voy a coger el... No, no, no. Nos estamos cazando en el Pirineo. Vamos a ver si conseguimos cazar un venado representativo. Bueno, estamos a 1560, vamos a empezar a caminar. En toda esta ladera aquí enfrente hay un montón de venados, pero vamos a ir hacia allí, subir por el filo, mirando para la parte de atrás, para todo el valle de la parte de atrás, y luego ya nos asomamos a mirar esta ladera, porque ahora si entramos aquí de frente lo vamos a mover. Estamos a 1560 metros. Maravilloso. Vamos a ver. Sí, hay un rabañado curioso. Ahí hay un gamo, sí, ese es un gamo. Se ven bien las poletas. Sí, los machos, machos, ya va. Ya ha tirado la cuerna. Sí, sí, se ven machos, sí. Quítate Ángel, un chaval. Aquí tuvo suerte de corresponderle. Es el ganador en un concurso que hicimos hace poco tiempo. Con Han Yorvets, que es el nombre que tiene Jesús en las redes sociales. A ver si tenemos suerte y matar su primer penado. Porque por esto nunca le ha tirado un penado. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. La subida es muy dura. Pesan los kilos y pesan los años. No tantos, hombre. Sí, 57. Estamos llegando justamente al corte de arriba. Nos vamos a sumar para esta ladera. Luego vamos a dar un poquito a esta sienta que ya no puedo hablar para otro. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas? Bien. Vete, pare. Te está ajustando. ¿Te está ajustando? Sí. Pues nosotros aquí, ahora mismo en el Pirineo, ofrecemos el sarrio, que es la estrella del Pirineo. Tenemos también gamo, el venado europeo, que es lo que estamos haciendo ahora. Luego un poco más para abajo tenemos ciervo ibérico. Y de momento en el Pirineo esto es lo que tenemos. Luego ofrecemos un poco más de servicio a nivel de la península, por así decir. Completamos con arro y con macho montes. ¿Y Muflur lo ofrecéis aquí? Sí, también, disculpa, que me lo había dejado. Muflur, que para mí justo es la bomba. Son terrenos como estos y muy difícil de cazar. Y buenos trofeos. Sí, sí, sí. Y un acecho precioso. ¿Duro? Duro. Porque hemos salido a unos 1.500 metros y ya vamos para los 2.000. Vamos sobre los 2.000 metros de altura y ya hemos caminado dos kilómetros y medio apenas. Pero claro, todo un pendiente. Sí, muy intenso. Como se puede ver con una nevada que cayó la semana pasada fuerte, que lo complica aún más. Pero bueno, es lo bonito de la caza. Que sea un poco sufrida y un poco... Y estamos viendo muchísima caza. Sí, esquiva. Otra cosa es que no se dejen tirar, pero ver cazas, hemos visto muchísima caza, tanto gamos como muchísimos venados. Bueno, estamos a final de temporada ya, los últimos coletazos y los animales ya están resabiados. De hecho, los grandes trofeos ya han tirado los cuernos, ¿no? Sí, correcto. Correcto. Como estos son unos permisos de selectivo, que son animales representativos, pues todavía podemos hacer algo. Es que aquí tenemos... Estos venados son europeos que se han pasado de Francia, porque tenemos Francia aquí a la parte de atrás muy cerca, ¿no? Sí, correcto. Correcto, correcto. Porque el ibérico es de aquí para abajo. Entonces, el europeo, que es un animal un poco más grande, no tiene tantas puntas, pero son animales con gran envergadura. Muy bonito de cazar. Genial. Escogemos. Síguemos. Síguemos. Yo lo he llegado con macon y por el segundo 협ro de con leche. Si приготовa kaufen. Empezamos a sufrir. No puedes borrar si ensemble. Sé lo mismo, pero más engajos deIR Kancia es que tenemos una gran sustitución. Pero también so cheerful. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y el objetivo ha sido cumplido porque nuestro amigo Ángel ha conseguido abatir su primer venado en el Pirineo. Absolutamente salvaje. Caza, caza auténtica. Bueno, pues acabamos de llegar. Conseguimos hacernos con el venado. Subimos. Puesta la aldera aquí arriba, hasta arriba del todo. Con la aldera justamente por el corte. Y antes de llegar arriba del todo, que hay una banderola que no se ve. Ahí nos asomamos para la parte 3. Matamos el venado con Ángel allí. Y ahora acabo de ver la distancia. Hemos caminado unos 6 kilómetros 400 en algo más de 6 horas de rececho. Y la elevación a la que hemos llegado. Y la elevación a la que hemos llegado, hemos partido de 1.500 metros y hemos llegado a los 2.200 metros. Que no está nada mal. Viva la caza. Una cacería preciosa. Un venado muy bonito para una persona que nunca había cazado uno. Para que veáis que los sorteos de Instagram tocan. Viva la caza. Un venado muy bonito para una persona que nunca había cazado uno.